¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a TofoniMomes, bienvenidos a vuestro canal de videojuegos. Vamos hoy con la última de las etapas de esta primera temporada de Dakar 18. Chicos, estamos a puntito de acabar. Solo queda esta parte que pone Córdoba, Córdoba, ¿vale? Son apenas 121 kilómetros, pero me habéis comentado que no me confíe porque puede ser más complicado de lo que parece. Al parecer en el mapa, pues, es como un círculo, ¿no? Donde empiezas y casi terminas el mismo punto, pero me habéis dicho que mucho cuidadito, que la cosa no es tan sencilla como parece. Comentaros antes de empezar. Quería agradeceros, chicos, y vámonos directamente a Discord, ¿vale? Y preguntaréis, ¿qué es esto de Discord? Pues abajo en la descripción tenéis un enlace, ¿vale? Donde os podéis instalar una aplicación que se puede descargar en vuestro móvil. Se puede descargar en vuestro ordenador, ¿vale? No hace falta que tengáis un ordenador de última tecnología, de última punta para utilizar la aplicación, ¿vale? O el móvil no hace falta que sea de última punta. Solo descargar una pequeña aplicación en el móvil y con eso ya podéis entrar en el servidor de Discord. ¿Y por qué digo esto? Porque están en marcha las votaciones sobre qué categoría debemos utilizar en la siguiente temporada de Dakar. Vamos a volver a correr el Dakar nuevamente, pero con una categoría diferente, ¿vale? Y en ese caso entráis vosotros en juego y vais a decidir qué categoría vamos a utilizar. Vamos entonces rápidamente al servidor de Discord a echar un vistazo cómo van las votaciones. Pues las votaciones van de la siguiente manera. Tenemos camiones con unos 10 votos, coches con unos 4 votos, motos con unos 13 votos, que sería la actual ganadora de categoría, quads con 4 y SXS con 7 votos, ¿vale? Muy importante, chicos, que todos los que entréis y queráis votar realmente o poner parte de vuestra decisión en la siguiente categoría, vengáis a esta zona de aquí que pone texto, ¿vale? Donde pone Dakar 18 temporada 2 vehículo y le deis al botón de like, ¿vale? De la categoría o categorías que vosotros queráis, ¿vale? Hay camiones, hay coches, motos, bueno, etcétera. Las motos me habéis dicho que tienen un trayecto diferente, que es más difícil porque no vas con copiloto, pero sí que se ve mejor la carretera y demás, te puedes caer de la moto, bueno, la verdad es que puede ser bastante más complicado y yo creo que por eso, por esa manera de experimentar el Dakar de una manera más difícil, ¿no? Es por la cual está ganando. Así que, bueno, en vuestras manos queda entrar en Discord, ¿vale? Y poder decidir. Vamos otra vez al Dakar, chicos. Ya estamos aquí y solo nos queda acabar estos 121 kilómetros, vamos a ir a aceptar y vamos a pegar un repasillo a nuestro Duster, hay que repararlo y, bueno, ver las notas, ¿vale? Para que nos las coloren y yo creo que ya quedará listo para sentencia, ¿vale? Haremos esta última etapa lo mejor que podamos e intentaremos tener la máxima concentración puesta en la carretera porque, madre mía, con el Fórmula 1 y las distracciones que tuve en la carrera del Gran Premio de Alemania que iba yo primero y me pegué una distracción, el coche casi se me estampa contra la barrera, a la salida de boxes me comí un letrero, el cual explotó por los aires, bueno, en fin, fueron unas distracciones bastante heavys y ya sabéis que siempre es más difícil, ¿no? Estar conduciendo y al mismo tiempo hablando. Es como si vosotros a la hora de coger un coche estuvieseis todo el rato intentando hablar pero no con una persona que os va contestando, sino intentar vosotros ser el único punto de la conversación, ¿vale? El único emisor y entonces eso es complicado porque siempre el cerebro está pensando que comentar, que decir para que sea más divertido el vídeo y demás y eso hace que al final se complique un poquitín más la concentración en la conducción y puedan haber más errores. Comentando esto, chicos, vamos a la hoja de ruta que creo que ya está repasada, efectivamente, vamos a ver aquí que son carreteras principales, un bache, carretera principal, carretera principal, 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 ¿vale? Hay carretera, curvitas, carretera, curvas, carretera, ¿vale? Parece que es como toda la etapa de carreteras, ¿no? Pero en la etapa anterior también dije lo mismo, dije, ah, esto será más fácil porque son carreteras y efectivamente fue un auténtico desastre. Así que intentaremos ir con calma y viendo por dónde tenemos que ir, ¿vale? Prefiero eso que no luego echar para atrás y perderme. Finalmente el coche está en perfecto estado, chicos, así que venga, vamos a darle caña. Córdoba, etapa 14, ya es la última etapa. A ver qué sucede cuando acabemos Dakar, a ver si sale alguna escena de subiéndose al podio o alguna... No sé, me gustaría algún vídeo bien elaborado, ¿no? Después de haber hecho todas estas etapas, que realmente el juego se ocurre algo, algún vídeo, alguna cosa, yo qué sé. Quizás un vídeo por todas las etapas que hemos ido pasando, etcétera, no sé, estaría guay. Bueno, aquí lo que tenemos claro es que hemos de seguir a mano derecha, lo primero de todo. Venga, primero de todo, giramos, ¿eh? Vale, cuidado que aquí está twisty el tema. Vale, por aquí hay un bam. Uy, cuidado aquí. Hostia, sí que es twisty, ¿eh? Sí que es twisty, sí. Sí que es verdad, sí que es verdad. Hay que vigilar porque aquí es muy twisty esto. Vale. Cinco kilómetros, hay un bam, interesante, cuidado aquí. Eh, no, 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 no. Top, ¿dónde vas? Top, ¿dónde vas? Yo sigo por donde marca la carretera, ¿eh? No me voy a desviar para nada. De momento no hay límite de velocidad por aquí. Dime que no se acaba la carretera aquí, por favor. Así que no. Vale, bam, danger to. Mucho cuidadito con el bam. Ahí está el bam. Vale, y ahora... En 657 tendré que girar a mano derecha. Vale. Vale. Entiendo que es esta carretera aquí. Hay que vigilar. Vale, y ahora que siga recto. Vale, no hay límite aquí. Hay un coche ahí al fondo, ¿eh? Mira, me puede servir de guía. Me puede servir de guía. Vamos a intentar alcanzarlo. Right to main track. Otra vez right. Vale, cuidado. Es que este... Me hace siempre lo mismo, tío. Lo iba a decir, ¿eh? Este tío siempre que conduce me acerco y me frena en la cara, tío. Siempre. Siempre me hace lo mismo, tío. Me hace lo mismo, tío. Una cosa es acercarme y te voy a frenar en la cara. Porque sí. Cuando tiene un coche que es más rápido que el mío, ¿eh? Me parece que no, pero tiene un coche que me está mucho más preparado que el mío. Al menos para la velocidad, ¿no? Tiene unos faldones y un alerón y demás. El Duster no lo tiene. Venga, vamos a seguir después de este incidente. Es que me pone en los nervios la inteligencia artificial, ¿eh? Esto con humanos no pasa. Pasan otras cosas, ¿no? Otras guarrerías. Pero yo creo que estas cosas que te frenen en la cara y tal, no suele pasar. Street head. Street head. Vale, cuidadito aquí porque hay unas curvas interesantes. Type left and then right. No ha pasado nada. Ahí aguanta el Duster. Hemos caído bien. Y la suspensión ha hecho su función. Vamos allá. Qué bonita esta etapa, ¿eh? Me está gustando mucho. Muy bonita. Bien. Cuidito ahí los autos. Vale, aquí dice que hay una curva interesante a mano derecha. A ver, ojo, Duster. Ojo, Duster. Vale, cuidadito con el puente aquí. No hay límite de velocidad, por lo que veo. Madre mía. Mira, hay como un bar ahí, ¿no? Hace un bar. Vale, nos dice que vamos a cruzar un río a 38. Vamos a ver si lo encontramos. De verdad que tengo que comentar que si finalmente elegimos motos, ¿vale? Que será toda una provincia para mí. Podré descansar de este copiloto tan histérico que llevo al lado. Que no para de gritarme. Que cuidado con el coche. Que cuidado, el pan. Que cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ojalá que al menos, en ese caso, descansaremos un poco. Cuidado aquí la curva, madre mía. Mucho cuidado por estas curvas. No me las avisa el tío, ¿eh? Venga, vamos a seguir. En 38 faltan... Pues, unos 7 kilómetros. Sí, concentré, pero tú no me avisas, ¿eh? Mira, mira, mira qué curva hay aquí. Y me avisa el tío. Otra curva aquí. En subida, sin visibilidad. Tampoco me avisa. Interesante, interesante. Oh, pero, ¿qué tenemos? Tengo ganas de ver el desafío 40. Que me habéis dicho que hay un desafío 40 muy interesante. En una de las etapas más largas que hay, ¿no? Y te ponen a prueba los vehículos. Tengo muchas ganas de que lo incorporen y realmente probarlo. No sé, hay novedades que se habla de Dakar, menos las voces en español. Que nunca más se ha oído hablar. Pero hay cositas muy interesantes. Tengo ganas de que vayan poniendo. Y no sé tampoco si harán algún tipo de DLC o demás. Que pueda añadir nuevos vehículos o nuevas rutas o algo así. Estarían realmente muy interesantes, ¿no? Vale, conchino un track. Yo contigo la carretera. Muchas rocas aquí, un momento. No veo. Vale. 40, yo, straight ahead. Vamos por aquí. Pero no tomamos bien en tiempo, creo. Cuidado esta curva. Y este árbol mal posicionado ahí. Estaba esperando que viniese top el arrasador de árboles. Como en el episodio anterior, chicos. Que me cargase. Vale, no hay límite de velocidad. Cuidado aquí. Hay un bache bastante interesante. Vale, cuidado. Vale, curva. Curva, un volumen muy cerrada. En 43. No, ya la he pasado. Vale. Recto en 45. Cuidado esto aquí. Vale, bien. En 46 recto, perdón. Estoy intentando leer 24 cosas a la vez. Recto. Ahora. Bien. Y ahora a la izquierda en 47. Ahora. Downhill, twisty. Madre mía, ¿algo más? Barrancos o algo así. Vale, a la izquierda en 50. Entonces significa que aquí no. Freno porque no hay visibilidad. No veo nada. Ahí está. Sabía que habría algo complicado aquí. Siempre va bien frenar en este tipo de subidas. Porque no sabes lo que te puedes encontrar al otro lado. Vale, tengo que coger en 50 a la izquierda. More or less visible a la izquierda. Bueno, se ve bastante. Twisty, eh. Ya, sabía yo. Vamos allá. Se está portando muy bien el Duster hoy. ¡Walda, tío! ¿Qué curva es esta, tío? ¿Habéis visto esto? Sí, voy a bajar así, eh. Tal cual. Danger 2, río. Voy por un ladito. Mira. Vamos allá. Vale. El 57 me incorporo en una carretera principal. On track. Cuidado aquí. Vamos rápidos. Bien. Keep focus. Cuidado aquí ahora, mano derecha. Seguramente. Sí, efectivamente. No pasa nada, no pasa nada. Aguanta, aguanta, aguanta el coche. Aguanta el coche. Aguanta. Si esta etapa no fuese corta, no estaría corriendo así, eh. Pero al ser una etapa un poquitín más corta, pues fuerza un poquito más el vehículo para intentar alcanzar a los coches más potentes. No ha hecho twisty. Twisty supongo que será esto. Muy bien. Esta parte es muy rápida, ¿no? 62 kilómetros. No hay... No hay límite de velocidad, con lo que veo. Qué raro, ¿no? Que por estos pueblos, o al menos es que están abandonados. Pero aquí vas a una velocidad de espanto. Left. Todo rito. Bien, bien, bien. Estamos conociendo hoy bien, eh. Estamos conociendo profesional, profesional. Vale, no hay límite de velocidad. Veo casas ahí al fondo. Twisty. Nada, más casas. ¿Y aquí? Vale, gracias. Avísame un poquito antes. Nada, dos segundos antes. Estaría bien. To the right. Y ahora, straight ahead. Creo que la he liado, eh. ¿No? No sé si la he liado. Ah, pues no, 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 no. Aquí está pronto, ¿verdad? Danger three. Está complicando esto. Left. Vale. Muy bien. Me está gustando mucho el stand-up, chicos. Me está gustando mucho. Me está gustando mucho. Straight ahead. Vale. La siguiente es... Recto y cerca de unas vallas. No, 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 no. Porque no puede ser que me haga... Con las motos me haga la misma reacción. Vale, por aquí. Por aquí. Ahorita con las vallas. Vamos bien. Vamos un poco aquí. Ya no sabemos lo que nos podemos encontrar arriba. Y seguimos, chicos. Seguimos adelante. El cielo se está tapando, ¿eh? ¿Y ahora? Vale, entiendo que es por aquí, ¿eh? A ver. 81 con 23. Punto de paso validado. Es por aquí, ¿no? O la he liado totalmente. La he liado, la he liado, la he liado. No es aquí, no es aquí. No es aquí, no es aquí, no es aquí. Ha sido recto. Vamos a volver un poquito para atrás. Porque me ha dado punto aquí, ¿verdad? Me ha dado punto aquí. Como si fuese esta la carretera. Debía coger. Ahora me ha cambiado la instrucción. Acabo de cambiar la instrucción. Vale, perfecto. Pues creo que hemos cogido otra carretera. Pero al fin y al cabo hemos encontrado el camino. Debo ahora proseguir hasta encontrar un puente. Bueno, ahí está el puente. Perfecto. Danger 2. Ahora hacia la izquierda en el 89. Yo sigo por aquí. Cuidadito con los árboles. En el 89 hacia la izquierda. En el 86. 87. Debería estar por aquí ya, ¿eh? Yo sigo la carretera principal. Vamos allá. Y ahora hacia la izquierda, ¿vale? Yo sigo por aquí. Perfecto. Corazamos otro río. Madre mía. Estamos haciendo una buena etapa, ¿eh? Yo creo que estamos haciendo una muy buena etapa. Buen ritmo. Mira, a ver si podemos cortar por aquí. Perfecto. Una etapa donde podemos cortar bastante. Corazos río. Danger 2. Corazos río. Corazos río. Danger 2. Sand. Sand. Vale, nos ha avisado de arena. Lo bueno es que esto es tracción 4 y... Es muy difícil que se calle en la arena. Muy difícil. Vale, por ejemplo que hagamos un movimiento de ruedas y demás. Lo sacamos. Vamos. Gira, Duster. Gira. Vale. Perfecto. Vale. Ojo aquí, ¿eh? 99 y un giro bastante pronunciado hacia la izquierda. Como cogiendo otra carretera que nos cruza. Eso es el 99. 35. Cuida aquí la subida. Siempre girando. 10 kilómetros. Vamos allá. Perfecto. Estamos tomando bien las culpas, ¿eh, chicos? ¿Están haciendo? Excelente. De hecho... Vale, mucho cuidadito que es por aquí, ¿eh? Aquí. Uf. Y habían dos. Otra vez con el Easy. Te voy a meter el Easy en el estómago, tío. Venga. Cuidadito aquí los barrancos que hay. No nos confiemos ahora. No nos confiemos con los barrancos que hay, ¿eh? 105. Advierte de que hay que ir hacia la derecha. 103. 104. 104. Vale. Right. Twisty. Y ahora otra vez a la right. Voy a ver esas rocas. No hay límite de velocidad. Me sigue extrañando. Vale. Y tenemos que seguir hasta cruzar otro puente. Get ready to cross bridge. Danger 3. Uphill. Twisting. Esta... Uf. Tío, que está por aquí el puente. Cross bridge. Danger 3. Uphill. Twisting. Uphill. Vale. Carretera principal. Entiendo que es esta de aquí. Continúe on track. Straight ahead. Vale. Vámonos montaña arriba. Oh, 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 oh. Esto es que esto es típico. Hostia, y tan montaña arriba, ¿no? ¿Cómo mola esto, tío? Qué guapada de parte, tíos. Uh-huh. Cuidado ahí. Esto sí que es uphill total. 111. 100. Vale. Straight ahead. 120. Hostia. Hostia. Ponte bien. Uf. Uf. Hemos tenido mucha suerte, tíos. Hemos tenido mucha suerte. Si llega a quedar volcado del todo, si llega a quedar boca abajo, descalificados. En la última etapa del Dakar, ¿eh? Y sabéis que yo acepto lo que nos pasa en los vídeos. O sea, hemos tenido muchísima suerte de que el coche se haya puesto bien. Menos mal que es redondito, porque quedaban apenas 6 kilómetros. 4 en este caso. Uh. Vaya accidentazo, tíos. Vaya accidentazo. Vaya susto, tío. Por un momento se me ha acabado la respiración, dicho. Bueno, ya está. Aquí nos quedamos. Es que cada vez que freno... Vale, ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Y hemos llegado. Hemos llegado al final del Dakar, tíos. ¡Bien! Logro desbloqueado. Pon algún vídeo o algo, por favor, Dakar Game. ¿Habrás hecho algún vídeo bonito? No, no he hecho ningún vídeo. Oye, hemos quedado en la posición 14. No, es la etapa 14, perdón. Posición. ¡Primeros! ¡Bien! En la última etapa con el Dacia Duster hemos quedado primeros. ¡Qué bien! Bueno, clasificación final. Hemos quedado de cima en posición, que no está mal para el Duster. Y, bueno, le voy a dar a continuar. ¿Saldrá algún vídeo? ¿Has completado el Dakar 2018? ¿Podio o reiniciar? ¿Podio? A ver. ¿Podio? ¡Hombre, ya era hora! Un vídeo así... No sé si habrá copyright por alguna cosa de estas, pero... Se lo podría haber currado con el juego, ¿no? Más que poner un vídeo. Tal cual. Ahí está la celebración. ¡Qué guapo, tío! Igual, alguno de vosotros se ve reconocido en alguna de las partes, ¿no? De estos vídeos. Mirad la gente lo que hace para ver el Dakar. Se desplaza hasta esas dunas. Y ya está. Big Mom Presence. Bueno, ha estado bien, chicos. Ha estado bien. Sinceramente, creo que podrían haber hecho un vídeo teniendo todo el apartado gráfico y demás. Podrían haber dedicado un vídeo. Pero, bueno, aún así, vale. Dos escenas, ¿no? De Dakar y ya está. Chicos, muchas gracias por ver esta serie. Muchas gracias por seguirme en esta primera temporada de Dakar con el Dacia Duster. Y, sobre todo, muy atentos a las votaciones. Vamos a dejar esta semanita, ¿vale? De descanso un poquito. De recapacitar. Y voy a esperar, pues eso, a que votéis, ¿vale? A que decidáis qué categoría coger la temporada 2. Y la semana que viene arrancamos segunda temporada de Dakar con la categoría que habéis cogido y yo elegiré el vehículo dentro de esa categoría. Así que nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que al menos os haya sacado una sonrisa y hayáis disfrutado. Dejar un buen like, que siempre se agradece. Compartir el vídeo también con vuestros amigos, que eso ayuda un montonazo al canal a ser más. Y cuantos más seamos, más mejorarán las series, ¿vale? Con todos vuestros consejos y participación. Nada más, chicos. Os envío un furtísimo abrazo. Y como digo siempre, y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!